En el mundo, uno de cada 150 niños tiene autismo. El autismo incrementa un 17% cada año. Y se manifiesta en los primeros tres años de vida. Afecta la relación social. La conducta. La integración sensorial de las personas. Y la comunicación. Puede ser que no comprendas las conductas y reacciones de una persona con autismo. Es simplemente una manera distinta de procesar la información. De procesar estímulos. Como sois. El autismo es una condición humana. Las personas con autismo no viven en su mundo. Viven en el nuestro. El próximo 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Un trastorno que según los únicos datos epidemiológicos que existen al respecto. Afecta a uno de cada 59 nacidos. Ahora, sin embargo, los especialistas ya no hablan de autismo en singular. Sino de autismos en plural. Cuando hablamos de autismo hablamos de un espectro. Por eso los manuales internacionales dicen espectro autista. ¿Eso qué quiere decir? Un espectro es como si fuera un arco iris. Es decir, con gamas distintas. Entonces tenemos que entender que dentro del autismo hay mucha diferencia, mucha heterogeneidad. Hay personas con mayores desafíos. Pero también hay personas que se pueden empezar a comunicar, a hablar, a leer, a escribir. Tenemos personas que van a la universidad. Es decir, dentro del espectro la gama es amplia. Al mismo tiempo, los tratamientos y el abordaje también están cambiando. Por un lado apuntan a que no se trata de autismo infantil. Sino que es una condición que acompañará a la persona durante toda su vida. Pero además, indefectiblemente, acompañará a toda su familia. Nos movemos de modelos que están centrados en las personas con autismo a modelos que están centrados en la familia. Digamos, de alguna manera, es como si el foco de atención se ampliara. Porque entendemos que las personas con autismo no son solo las personas con autismo, sino el contexto principal en el que viven, que es la escuela fundamentalmente, pero sobre todo la familia. Elisa y Verónica integran la Asociación de Autismo Mendoza. Son las mamás de Amparo, de 6 años, y de Bautista, de 8. Ambos fueron diagnosticados con el trastorno del espectro autista y aseguran que aún falta mucha información, incluso en el mismo sistema de salud y de educación. Ella tenía un pediatra que la veía de muy chiquitita y me decía que me quedara tranquila, que no pasaba nada. Y básicamente perdimos tiempo. Y bueno, después caímos en otro pediatra, que fue el que empezó a detectar los signos a los dos años y medio, y ahí comenzamos con este camino. Alrededor del autismo se hacen muchos mitos. Hay mucha gente que tiene la creencia de las películas, de otro tipo de contextos, o de que están asociados por ahí con la brillantez, o que un niño que realmente no puede hablar porque tiene autismo no verbal no se puede comunicar. Entonces, bueno, ese es el tipo de mitos que queremos derribar. Hay muchos papás que no tienen obras sociales y es terrible encontrarte con un diagnóstico sin una obra social porque el sistema público, que sería el del NOTI, está colapsado. Entonces, hay muchos niños sin tratamiento, sin cobertura y falta todavía. Lo que nosotros necesitamos es más capacitación de parte de los profesionales, porque a los 18 meses hay muchos signos de alarma y la intervención temprana es lo que da muchísimas más posibilidades a los niños en su desarrollo. Justamente a esos síntomas apunta el especialista Daniel Valdés. Es que de lo que no hay dudas es de que cuanto antes se detecta el autismo, mejor es el pronóstico y mayores las posibilidades de desarrollo y tratamiento. Entre los 12 y 18 meses los bebés empiezan a lo que se llama mirada de referencia conjunta. Te miran a vos, miran el micrófono, te miran a vos, te miran a vos, miran el juguete, te miran, ¿sí? Mirada de referencia conjunta. Segundo, señalar para mostrar. Algo que les gusta, esa planta, mirá qué linda, señalar para mostrar, ¿eh? Aunque no hable, el bebé a partir del año lo empieza a hacer. Tercero, jugar lo que se llama juego de simulación. Hacer de cuenta que como torta sin torta, hacer de cuenta que tomo mate sin mate. Si los papás a los 18 meses de edad de un bebé ven que esos tres indicadores no están presentes, no juega, no mira a algo y te mira, no señala. Entonces es importante que consulten a un experto en desarrollo.